Están todas diciendo que se acostaron con Santiago... Hay que acostarse con Santiago Balvin. Bueno, bueno, bueno. Vengamos que eso es tener huevos, chicos. Es una estrella el espectáculo. Hay que preguntarle, hay que preguntar ahí, ¿no? Manu, estás en Córdoba. Decime con quién estás. Decime con quién estás. No, no, no. Estoy un poquito más cerca. Estoy en Mar del Plata. No es lo mío. La ciudad de Lugos Marinos. Con una gran figura del espectáculo. Lo que pasa es que cuando yo no me voy de vacaciones... Blasca. Sí. ¡Hola! ¡Hola! Carmen, ¿sos vos? Carmen Marvieri, sí. Sí, la que se acostó con Santiago Balvin, así que no es tan malo. No me causó gracia, Maju. Perdón, Carmen. Yo te que... Son bárbara vos. Hacés humor, pero metés el dedo... No, no duele, ¿no? Hoy empecé... Hoy es tu primer programa. Empecé como... Empecé como el culo, Carmen. Sí, como el culo empezaste. Vamos a ver cómo vas a terminar. No, espero no terminar como el culo. Fue un chiste, Carmen. Porque no me ofendés con eso. No me ofendés. Me lastimás, porque yo tengo un hijo de 22 años. No, pero, Carmen, yo no... Cuando el tuyo crezca y te digan algo así, no te va a gustar. No, Carmen, yo no lo dije con esa intención. Lo estaba diciendo por la otra. No, pero no estoy enojada. No, por la otra. Yo también soy jodida. No lo estaba diciendo por vos. Lo estaba diciendo por la otra. No, yo soy jodida nada más. Soy barbierísima. No, yo soy jodida nada más. Lo estaba diciendo por la otra, Carmen. No por vos. Te estaba queriendo defender y quedé como el culo. Pero qué otra, si no hay otra más que yo. Obvio que no. Todo lo que digas va a ser usado en tu contra, Maxu. Me quiero matar, Carmen, te digo la verdad. Bueno, matate y volvé dentro de un rato. Tengo una cosa para regalarte, una estampita, porque dicen que van a... ¿Cómo van a sortearlo? No, queremos tener un objeto de cada figura del espectáculo. Una estampita de la Virgen de Sierra de los Padres. Los va a ayudar. Te va a ir bárbaro, Maxu, porque es el primer programa. Le deseo a toda la gente del piso, a la gente que trata de cámara. La he pasado bárbaro. No ha sido este momento. Gracias por todos los que... ¡No, Carmen! Carmen, Ju. Bueno. ¡Se fue Carmen! Bueno, Maxu. Bueno, así arrancamos medios locos con mucha... Che, Manu, todo bien, loco, pero no dejes que se vaya, Manu. La verdad, me voy a matar, porque yo no quería... Te la corro, si querés. Anda a correrla y decir que no fue intención. Correa, hace algo, porque hay que cenar ese espacio. Manu, usa tu sex appeal, Manu, por favor, te lo pido. Manu, hace algo, maestro. Bueno. Manu, ¿puedes ir a buscar a Carmen? Esto pasaba al aire. Tenían planteado, arreglado un móvil con Carmen Barbieri. Obviamente, desde Mar del Plata estaba Carmen. No le gusta un chiste que hace Maju, Maju hace el chiste contra la paleo. Claro, hay que acostarse con Santiago pensando en una chica de 20 años con un señor de 76. Acá hay un hijo, acá hay un hijo, y se respeta, ¿ok? Pero no hubiera falta de respeto. Como se llame. ¿Y qué tiene que ver? Ella está refiriendo también a Carmen. Hay que tener el estómago para acostarse con Santiago. Claro, Carmen lo llama personalmente. Carmen fue su mujer de 25 años y es la madre de su hijo. Entonces, todo ese tipo de burlas sí le afectan a Carmen. A mí me parece... A mí me viene como una cosa. Sí, la banda. No solo me paro. Vos sos una mujer en televisión. Vos tenés pautado, en un programa en vivo, una nota. Es un chiste. Fue un chiste que lo entendió mal. Porque Carmen estaba haciendo un chiste sobre a Yelén Paleo, no sobre Carmen. Ah, ok. Me está refiriéndose a una chica de 20 años acostándose con un señor de 76. Y pero todo el mundo sabe que lo hace por plata, eso ya se sabe. Bueno, a ese punto estaba yendo. Claro, pero Carmen lo toma, lo da vuelta, lo toma como personal y dice, yo tengo un hijo con ese señor. ¿No? Como diciendo... Es que es doloroso, ¿sabes? Yo te digo porque he estado con ella todo este tiempo y duele. Creo que aquí lo tomamos de una manera un poquito frívola, pero ella está pasando por un muy mal momento. Ahora, imagínense ustedes su hijo. Porque su hijo se entra en la espada y la pared. Y ver todo esto... Creo que el hijo lo usó como excusa para salir como diciendo, estoy enojada, ofendida yo por lo que me dijo Magu. No, no, no. El hijo es el producto de la idea de ella. Tiene un motivo para que le duela y esto es real lo que dice Laura, yo coincido por ella. Pero me parece que, como está atravesando un mal momento, ella malinterpreta el chiste de Magu. Y a lo mejor no fue del todo correcto, ¿no? Magu es como mi hermana y la conozco y sé que se puso mal por esto también. Sé de su calidad como persona, de su calidad humana. Nunca haría, nunca se metería en ciertos terrenos. Siempre todos los procesos a través del humor. Creo que hizo un chiste como para relajar un poco el clima y entrar con un chiste. No, Carmen lo entiende mal. Entiende, me parece que cuando lo vea Carmen seguramente va a recapacitar y le va a dar un móvil nuevamente a los chicos de Medios Locos. Seguramente he entendido mal. Sí, ahora, ¿cómo la viste a Carmen vos? ¿Cómo está Carmen hoy? Mira, yo pienso que yo la veo triste. Yo la veo triste. Ayer prácticamente le tuve que rogar que fuera conmigo donde Nacha porque no quería ir. Le tuve que rogar para que fuéramos a cenar. Ella está afectada por todo lo que está pasando y me imagino que también su hijo, ¿no? Porque qué duro para él estar entre el papá y la mamá y eso pasa con tantos chicos de padres que se separan que al final son la presa. No lo jalan para aquí, lo jalan para allá y no se dan cuenta del daño que se les hace a los hijos en este tipo de cosas.